Venga Leven, tú eres nuestro plátano. ¡Corre, plátano! Hola calamarcitos, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de un minijuego en Splatoon. Es una versión del ratón y el gato, pero aquí se llama el ratón y el pez. Es un juego de pillar y se le ha ocurrido a Ricardo, un compañero mío del clan. Voy a contaros cómo se juega, a ver si lo consigo porque es un poco difícil de explicar. El modo es pez dorado. El equipo de ratoncitos son cuatro y el del pez puede ser una persona o más si queréis jugar por turnos. Arma, pues cualquiera que tenga como secundaria el telón de tinta. Atención, equipamiento de ropa. En la cabeza, una prenda en la que tengáis super carrera. En la camiseta, una que tengáis ninja a la mar. Y en los pies, necesitáis impermeabilidad. Muy bien, ahí vamos. El equipo de ratoncitos sale y pinta una zona rectangular que hayáis acordado antes de empezar y se esconde. El equipo del pez explota su burbuja, pero se espera a cogerlo hasta que los ratoncitos digan que ya tienen la zona pintada. Ese es el momento en el que se coge el pez y va a pillarlos. Los ratoncitos pueden nadar, correr y defenderse con telones de tinta, pero no pueden disparar ni salir de la zona rectangular pintada. El pez gana si consigue matar a los cuatro antes de que explote, o sea, que tiene 60 segundos para hacerlo. Si explota antes de encontrarlos, habrán ganado los ratoncitos. ¿Lo habéis entendido? Bueno, por si acaso, os dejo con dos partidas en las que podréis verme jugar tanto como pez como ratón. Y después podéis reíros con nuestras tomas falsas. Espero que os guste, chicos. Venga, suerte a todos. Suerte a todos. Cuando deseas suerte, pierden, ¿sabes? Café. Ay, el inkling vuelve aguantando, que ríe. ¿Tardaremos un poco o qué en pintar todo? Vete un... pintemos... pintemos... todo. Empieza tú, Marta. Tendríamos que tener un tiempo límite de pintar, ¿no? ¿o qué? Sí, mira, hasta el 30, hasta el 30. No, bueno, debería ser pintar todo. Pero claro, esta pista es que es recortiva. Sí, venga, hasta el 30, hasta el 30 y en el 30 ya se acaba. Venga, va. No, pero pintad lo que podáis. Púrense, púrense. Si no se van a quedar... Claro, pero no, el 30 es así más divertido. Venga, ya os toca, ya a salir. Ok, bueno. Eso sonó, allá voy. ¡Ey! ¡Ay, tendrías que haber ido por la rejilla! Ah, es cierto. Eso es trampa. ¡Ay, qué hago! ¡Vamos, Marta! ¡Mátalos! ¡Vamos, plátano! ¡Uy! ¡Oh! ¡Eso es que está cerca! Os veo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? Casi. ¿Cuánto chelobón? ¡Me tienen atrapado! ¡No puedo pintar nada! ¡Ay! ¡Ay, va a explotar! ¡Vaya, vaya! ¡Ya voy a perder! ¡No, no! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Ay, mataron! ¡Ah! ¡Listo, para el relevo! ¡Está para el relevo! ¡Está muerto! ¡Sí! ¡Queda uno nomás! ¡Queda leve! Creo que queda leve nomás. ¡Tengo que ir a reventarlo yo! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un tinto por el cielo! ¡Cómo va a diseñar! ¡Level! ¡Uy! ¡Ostras! ¡No encuentro a nadie! ¡Pero qué pasa! ¡Nomás falta leve! ¡Sólo falta leve! ¡Ay, Lesslie! ¡Está dando vueltas! ¡Ay, Lesslie! ¡Ay, Lesslie! ¡Ay, Lesslie! ¡Ay, Lesslie! ¡Ay, Lesslie! ¡Level, no! ¡Sí! ¡No, Lesslie! ¡No, Lesslie! ¡No me agarré! ¡Que me muero! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Espera que no es el segundo relevo! ¡Vaya, vaya! ¡Sí! ¡Ay, qué triste! Madre mía ¡Eh! ¡No! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡No! ¡Ah! ¡Otro relevo! ¡Claro! ¡Hay que encontrar a Eleven! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, entonces no pinto ¿Qué te sé? ¿Qué te sé? Pensaba que solamente eran dos Bueno, sí, pero ya, esto es algo personal contra Eleven ¡No! ¡Venga, Eleven! ¡Ay, porra! Tú eres nuestro plátano ¡Corre, plátano! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vamos, Marta! ¡Ah! ¡Tú puedes! ¡Mande! ¡Venga, Eleven! ¡Vamos, plátano! ¡Ay! ¡Con un grito! ¡Qué bueno, Eleven! Este es el mapa de Eleven La verdad es que me gusta este mapa Definitivamente ¡Definitivamente! ¡Ay! Eleven tiene que coger el pez en este mapa, ¿eh? ¡No! ¡A que vea que cuesta! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde estás con el demonio? ¡Ya te vi! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Por favor, no! ¡Me vas a estallar el corazón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Soy como un conejito! ¡Soy como un conejito! ¡Perdonar! ¡Uy! ¡Ay! ¡No puedo más! 20 segundos, 20 segundos para encontrar a Lever Lever iré por ti, iré por ti No Es algo personal Corra Marta ¿Dónde estabas? Ahora mismo había dejado de correr y me había quedado una manchita Estaba dando vueltas Estaba detrás de Tizzil Y para no limitarnos a loco con Puerto Púrez Ay, vamos iguales Parecimos estas quejadas ¿Qué te parece? ¿Podría ser este mapa en dificultad lunático? ¿Quién empieza, Lever? Ah, como quieras De todas formas el truco sería si alguien te rodea al pirar del medio Para pillarlo Creo yo Voy a reventar el pez, eh Ah, no ¿Se puede ir por la rejilla si es o no? Sí, de hecho tienes que ir por la rejilla para no pintar No, no, Lever dice si en... Ah, vale, vale Perdón Pues ya estamos ¿Ya estás? Vale, voy para allá Venga, ya, Lever ¿Cómo? Definitivamente estapa ¿El qué? Sí, no estaparon ¿Qué? Ricardo, qué malo Uy, Marta Le queda Nail Esta vez no me dejan Nail Estas al centro todo a velocidad como Mario Kart Uy, le quedan 20 segundos Uy, solo falta Karni No, falta Nail A mí porque me va a matar, yo soy de su equipo Ah, vale Bueno, faltas por coger el pez Tenía razón Voy a explotar, sí, el Karni Cinco segundos Sí Voy a hacer pum, voy a hacer pum ¡Ay, lo he visto! ¡He visto a Nail! Venga, los tallo yo, ¿no? Sí Esa es la puntuación Venga, Nail Repárate Marta ¡Ay, sí! Se va a caer a alguien, Marta, no te caigan ¡Ay, es más ahí y todos! Todo esto no vi dónde están Nail A ver ¡Ay, qué bien! ¡Bien! ¡Lo mató! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Estas quejas han ganado! ¡Oye! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡Toma! Eso es gratis El equipo Plátano ganó ¡Equipo Plátano! ¡Ay! ¡Ay, dos! ¿Me gusta? Bueno, no voy a... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se murió con la cortina! ¡Lo conseguí! ¡Sí! ¡Y voy a explotar! ¡Ay, no! ¡Voy a hacer pum! ¡Voy a hacer pum! Pero tú dijiste... ¡Pero tú te corriendo! ¡Pero mientras estás todas moradas! ¡No! ¡Oye! ¿Qué está pasando aquí? ¡Lo volví a matar con la cortina! ¡Me falta Marta! ¡Me falta Marta! ¡Falta Marta! ¡Ay! ¡Cómo se ríe! ¡Ay! ¡Yo me caigo! ¡No! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡No se ríe! Disculpe, por favor, matadme. Gracias. Vaya, vaya. ¿Me digáis? No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Quién eres? Hostia, es verdad que yo estoy aquí, vale. ¿Que yo estoy aquí? Cuidado. ¡No, me tiraste la cara! Venga. ¡Qué adiós, Nelly! ¡Las visitas de Lévena! Con T4. Yo sé que me odias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oye! Mira, si fuera Nelly ya estarías muerto. ¡Ey! ¿Quién falta? ¡Lévena! ¡No, Lévena, ya lo mataste! Yo creo que ya estamos. ¿Ya estamos? ¡Ah, no! ¡Ya se va a acabar, se va a acabar! ¡No, Carni! ¡Ay, que yo lo he tirado! ¡Se ha tirado solo! ¡Se ha tirado solo! ¡Se ha tirado solo! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Matadme, matadme! ¡Quiero morir, quiero morir! ¡Me lanzamos de la cortina! ¡La cortina! ¡Mátame! ¿Ahora no me mata? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Gracias por ver el video.